La Lucía Amarilla La Lucía Amarilla La Lucía Amarilla Que vino a su fe, que dijo a María Esta santa parana llena de alegría Esto es imposible, María me dijo No conozco hombre para tener hijo No conozco hombre para tener hijo Que vino a su fe, que dijo a María Esta santa parana llena de alegría Que vino a su fe, que dijo a María Esta santa parana llena de alegría Y María visitó a su prima Isabel Y para estar segura antes de creer Y para estar segura mis oyentes antes de creer Que vino a su fe, que dijo a María Esta santa parana llena de alegría Que vino a su fe, que dijo a María Esta santa parana llena de alegría Esta santa parana llena de alegría